Siempre hot, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío aunque sea ajeno Hasta engarrubas por mis figuras quieren conmigo Hasta en Ibiza cuando yo llego dicen anita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny